¿Sabías que un joven joven se desplazó aquí? Él era mi hijo. Y hoy es su cumpleaños. Para algunas personas el viernes 13 pasa desapercibido y para otros no tanto. Lo cierto es que su origen se remonta a la Edad Media, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó las redadas para detener a todos los templarios del país el viernes 13 de octubre de 1307. Estos fueron llevados ante un tribunal de la Inquisición para ser juzgados y condenados por supuestos crímenes en contra de la cristiandad. El viernes en el mundo cristiano ha sido considerado históricamente como un día de luto, pues es aquel día de la semana en el que fue crucificado Jesús de Nazaret. Viernes 13 responde a un seriado de fechas malditas, digamos, de mala güero o de mala suerte. El viernes 13 es como la versión cinematográfica que se obtuvo del martes 13, que es el más célebre, el clásico, y que lo han querido resemantizar tratando de vincularlo a la escena apostólica, donde está Jesús, que es el número 13, y los 12 apóstoles. En 1907, un libro llamado Viernes el 13 fue publicado por el corredor de bolsa llamado Thomas Lawson, que fue la inspiración para la mitología del viernes 13 que culminó con las películas y las series de televisión en los 80. Es decir, que la unión del viernes y el 13 se popularizó como consecuencia de la serie de películas de terror viernes 13. De una fecha paralela al martes 13 para ser consumida como un símbolo de un género de películas que es la de terror, pues, que es dirigida y que ha tenido 12 secuelas y que este año, 2017, piensan hacer la número 13. Es una catarsis que los usuarios y las audiencias miran solamente bajo el principio básico de que no son ellos las víctimas, ¿verdad? Pero que podrían ser ellos dentro de un arco de posibilidades, podríamos ser nosotros, digamos, las víctimas. En simbología, el número 13 ha sido estigmatizado como un número de mala suerte por las siguientes razones. Judas fue el treceavo invitado a la última cena. En lo que concierne a animales, los pobres gatos negros tienen una muy mala fama, completamente injustificada en tiempos modernos. Y es que durante la Edad Media fueron perseguidos como reencarnaciones del demonio. Igual que los ocultistas creían que pasar por debajo de la escalera rompía el triángulo pared-escalera-piso, antiguo símbolo de la cristiandad. Si bien, ya sea por supersticiones o remembranza de un hecho histórico, el viernes 13 siempre nos dará de qué hablar, pero conocer un poco de historia nunca nos viene mal. Con imágenes de Cristian Pérez y edición de Lisette Vargas, para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón.